De mi novedad tu luz, y te elegir el que la grabaste de ti. Y de mi novedad, que bristina, y amarte a mandar con Aline. Y de mi novedad, que bristina, y amarte a mandar con Aline. Y de mi novedad, que bristina, y amarte a mandar con Aline. 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 Aline.